La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 27 de octubre, miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario. Oramos por los difuntos María Márquez, Manuel María Gómez, Anastasia Otañez, Juana Francisca Montaño, Juan Francisco Montaño, Olga Francisca Cuevas, Marcelino García, Arquímenes María Vadía, Altagracia Leonardo, Lilio Pérez, José Zarzuela, Cecilia García, Nenita Andrés Pérez y Susana Hidalgo. Qué bueno que está con nosotros para presidir nuestra celebración eucarística el Padre Milton Girón Plaza. Le acompañará el diácono Daniel Pérez. Así es que de pie, con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, celebramos de manera gozosa este día, dándole gracias al Señor por su misericordia y por su amor. Vamos a pedirle a Él perdón por nuestros pecados. Entremos en nuestro corazón y tengamos esa actitud de arrepentimiento, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, el Espíritu, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y él, que escruta los corazones, sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte. Para que no diga a mi enemigo, le he podido. Ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Porque yo confío en tu misericordia. Mi alma gozará con tu salvación. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Y cantaré al Señor por la tierra, porque Él es nuestro salvador. Todos los pueblos confiamos, el Señor es nuestro Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno les preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él os dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os dirá, no sé de dónde son. Alejaos de mí, todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes van a los arrojados fueras y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay muchos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos y hermanas, en este día hermoso que Dios nos permite vivir, hay muchos elementos que nosotros debemos tener en cuenta para nuestra propia vida. Lo primero es que tenemos que partir de este salmo tan hermoso, esta respuesta. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Al final, al final, cada uno de nosotros tenemos que hacer esa práctica. La confianza en la misericordia del Señor. Porque al final, cuando frente a Dios nos miramos, cuando nos analizamos, cuando permitimos que el Espíritu nos manifieste en nuestro propio ser, el fondo de nuestro ser, tenemos que decir, como el publicano en el templo, Señor, ten misericordia. O sea, Señor, ten compasión de mí. Entonces, esa misma vida de la mirada de la misericordia, desde nosotros, hacia nosotros, nos va a llevar también a ser misericordiosos con los demás. Porque cuando el corazón se llena como de aparentes triunfos, o aparentes, digamos, los tributos, vamos cayendo en creernos los perfectos y despreciando a los demás. O sea, despreciando, como dice el Evangelio, a los últimos, ¿verdad? Despreciando a los últimos, yo camino, yo estoy, yo la lucho, yo por aquí, y al último, yo lo voy despreciando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra, yo confío, Señor, en tu misericordia, porque al final, Señor, necesito de tu mirada, de la mirada misericordiosa, Señor, hacia mi vida, porque me veo débil y necesito de ti. Entonces, el Espíritu Santo, como dice, intercede por nosotros, nos enseña a orar, ora, intercede, gime. Entonces, esa dinámica del Espíritu, la tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces nos podemos descuidar en conocer, digámoslo así, o apreciar la persona del Espíritu Santo. La dejamos como un, a veces podemos menospreciar, digámoslo así, o no valorar todo lo que el Espíritu hace en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, que estemos aquí es obra del Espíritu, que estemos aquí celebrando es obra de Él. Por eso, la iglesia siempre tiene que clamar la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y se clama no para quedarse ahí estático, como una estatua, no. Se clama el Espíritu, ¿verdad? Para poder orar, para poder alabar a Dios. Pero se clama el Espíritu también para ser testigo de eso, de esa misericordia. Cuando el Evangelio nos está hablando, de el que a los que Dios conoce, justamente va a ser a estos, que el corazón misericordioso los ha llevado a obrar, a luchar, a luchar por el reino, a luchar por entrar, como dice, por la puerta angosta. Y esa exige de nosotros una gran lucha. El Evangelio, mis hermanos, la vida cristiana no es fácil. No te puedes quedar solamente con que yo tenga una temporada, pues, de alta y de emociones altas, y que siento el Espíritu y siento todo. Cuidado con eso. Porque si te quedas allí, el día que no experimentes eso, vas a desfallecer. No, no, no. Hay que luchar, hay que perseverar. Por más que estés viviendo situaciones, hay que decir, Señor, confío en tu misericordia, y yo sigo adelante. Porque la misericordia de Dios siempre nos va a asistir. Entonces hay que confiar y pedirle a Dios esa gracia. Señor, dame la gracia de yo caminar. Dame la gracia, a pesar de mis dificultades, a pesar de mis realidades, Señor, yo poder decir, confío en ti, Jesús. Confío en ti. Y soy capaz de mirar a los otros. Porque ahí está la lección. No dejarnos crecer de una manera soberbia. No, no. Siempre tener esa mirada, esa mirada hacia el otro como Jesús lo mira. ¿Quién es el otro? Mi hermano. Francisco, así, ¿verdad? El papá, es propuesta este hermoso escrito, ¿no? Francisco, el hermano de todos. Todos estamos invitados como cristianos a vivir así, como hermanos. Al final, al final, yo tengo que mirar que este es mi hermano. Y por más que tengamos dificultades o diferencias, usted es mi hermano. Y al final yo también tengo que mirarlo con misericordia y ayudarlo. Un mundo, mis hermanos, donde nadie quiera a veces ayudarse, nosotros tenemos que ser testigos de esto. De la gente que se esfuerza. La gente del espíritu y la gente que es capaz de mirar a los menospreciados. Y rescatarlos. Que Dios nos rescate a nosotros y rescate también a través de nosotros a los menospreciados, a los excluidos por el ambiente o por el marketing o por tantas cosas hoy día. Que esta capacidad de nosotros como cristianos de ser profetas, de ser anunciadores, también sea impulsada por el mismo espíritu y nos siga ayudando a seguir adelante en esta hermosa tarea de anunciar, de denunciar, pero ante todo de amar al final para poder nosotros experimentar esa gracia de Dios en nosotros. Esa vida que nos asiste siempre. Amén. Vamos a encomendar nuestras oraciones humildemente al Dios de la misericordia. Por la iglesia, para que anuncie la salvación universal y presente caminos evangélicos para alcanzarla, oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por nuestros pastores, para que conformen su vida a la de Cristo, exhorten a los cristianos a dar testimonio del Evangelio y a permanecer fieles al Señor en su iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra sociedad, para que viva los valores y categorías del reino y destierre los privilegios y honores que degradan a la persona y le impiden vivir con justicia y dignidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Esta, Señor, y todas las intenciones que hay en el corazón de cada uno de estos hermanos deseosos de vivir como tú quieres, las colocamos en tus manos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos nuestra celebración. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo y el temor Y pongo en tu mesa El pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siente en mi interior Y con el paz Y con el paz Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Yo me ofrezco a ti Y con el paz Y con el paz Y con el paz Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Hay alguien en tus manos Hagas lo que quieras De mí, hijo, me pido Todo el amor Todo el amor En tus manos Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en tus manos Este sacrificio Para la más gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira Señor los dones que ofrecemos A tu majestad Para que redunde en tu vida En tu mayor gloria Cuanto se cumple Con nuestro ministerio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Señor Padre Santo Dios de alianza Y de la paz Porque tú llamaste a Abraham Y le mandaste salir de su tierra Para constituirlo padre De todas las naciones Tú Suscitaste a Moisés Para librar a tu pueblo Y guiarlo a la tierra Y guiarlo a la tierra de promisión Tú en la etapa final de la historia Has enviado a tu hijo Como huésped y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado y de la muerte Y has derramado el espíritu Y has Espíritu para hacer de todas Las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta tu reino Como estado La libertad de tus hijos Como ley El precepto del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está Del cielo Y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Hosanna Es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna En el cielo Bendito es el que viene Bendito En nombre del Señor Hosanna En el cielo La iglesia vive de la Eucaristía El legado que nos ha dejado Juan Pablo II San Juan Pablo II Un hombre del espíritu El Papa del espíritu Este hombre Deja este legado hermoso Por eso en este momento De la gracia Dentro de esta celebración Eucarística Este instante Vas a abrir tu corazón Vas a abrir tu mente Y le vas a dar gracias a Dios Quizás no comprendas No entiendas mucho Este momento De la consagración Simplemente Abre tu corazón Dile Señor Confío en ti Y recibe esta gracia Lo más preciado De la iglesia Es este regalo De la Eucaristía Vamos a apreciarlo En este momento Para con renovadas esperanzas Y renovadas fuerzas Decir Dios Gracias Vívelo Y vívelo con tu corazón En tu mente Vívelo en tu mente Vívelo en tu corazón Y dale gracias a Él Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Santo Santo eres Señor Gloria a ti Señor Bendito sea Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Santo eres Gloria a ti Señor Santo eres Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Que por la misericordia de Dios Las almas De nuestros hermanos difuntos Descansen en paz Amén Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Como hermanos Como hijos de Dios Reconociéndonos Hijos de un mismo Padre Hermanos Digamos la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos No nos dejes caer En tentación Líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Daos Un signo De paz Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Pero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De tu piedad De tu piedad Pero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Hermanos y hermanas Con nosotros está Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que Dios estén en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba y de que tú vive Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vive Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Oremos, agradecidos con el Señor por su misericordia, por su amor, por su gran bondad. Digamos y oremos juntos en acción de gracias. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, llegando a la parte final de la Eucaristía, saludamos a todos los que nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Tele Vida. Y por nuestro canal de YouTube, Tele Vida. Agradecer a las personas que hoy están presentes aquí en el estudio. Mónica Caridad, apoyándonos en la proclamación de la palabra de Dios. También agradecerle a Ángel Clarisa en la animación musical. Gracias al diácono Daniel Pérez, que ha venido de la parroquia Santo Toribio. Y, por supuesto, al queridísimo Padre Milton Girón Plaza, la parroquia San Francisco de Asís de Mata de los Indios. Esos sectores que recientemente visitamos y que nos hicieron pasar un momento tan agradable. Gracias, Padre Milton. Muy alegre. Gracias a ti, Vigedor. Bueno. La bendición. Amén. La bendición para ustedes, para todas sus familias. Señor, siempre les bendiga, les favorezca. Y esta bendición que llegue hasta los familiares que uno a veces considera como más alejados. ¿Listo? Piensen en un familiar. A ver, usted a veces, este familiar, no piense así, sino, Señor, que esta bendición llegue a él. ¿Listo? Amén. Como misericordiosos que somos, que llegue la bendición. Yo que he renegado siempre a este familiar, hoy no voy a renegar, hoy lo voy a bendecir. ¿Bien? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, caminos, trabajos, ambientes, y les conceda la paz. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que levante la mano, quien vino a gozar con Cristo, que levante la mano, quien vino a gozar con Cristo. Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar, aquí se rompe la cadena, aquí se baila como quiera. Aquí se rompe la cadena, aquí se baila como quiera. Invitamos a Jesús y a su Madre María. Invitamos a Jesús y a su Madre María. Aquí se va a bailar. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa.